Los niños de un pequeño pueblo sospechan que el nuevo vendedor de helados es un asesino. Ellos buscarán pruebas para exponerlo, pero el heladero intentará cazarlos. La historia inicia con un vendedor de helados siendo abatido por unos criminales. Un niño se acerca y toma el helado de su mano. Su nombre es Gregory. Ahora conocemos a Roger. Al escuchar que se acerca el camión de helados, toma dinero de la cartera de su madre y sale junto a otros niños. El heladero es Gregory y le da el helado a Roger hasta que se lo pida por favor. Él es Tuna, el cual compra los helados para sus amigos. Pero vemos que en el camión hay todo tipo de insectos. En el parque conocemos a Paul. El grupito llega al lugar. Él es Johnny y ella es Heather. A Tuna se le cae su helado. Aún así, él se la come. Paul les habla sobre el flautista de Hamelin, el cual alejó a todas las ratas de un pueblo, tocando su flauta. En ese momento, se les acerca un barrendero y les cuenta que, después que el flautista se llevara a las ratas, regresó al pueblo para que les pagaran. Como no lo hicieron, tocó su flauta y, esta vez, se llevó a todos los niños a un río donde se ahogaron. Los pequeños se incomodan y se van. El camión de helados llega al parque. Gregory observa el barrendero y le vienen recuerdos donde le hacían una clase de lobotomía. Roger se acerca a comprar un helado, pero vemos que toma un cuchillo. Acompañan a Heather hasta su casa y conocemos a su padre, que es un cura. El heladero regresa a su casa. El perro de la vecina empieza a ladrarle y no lo deja bajar del camión. Así que él toma un helado, que en realidad es una navaja. La dueña del perro es una antigua enfermera llamada Wharton. Escucha gritar a su perro al asomarse por la ventana. Le pregunta por su perro, pero él no sabe nada. Luego vemos que arroja el cuerpo en una trituradora. Ahora conocemos a Jacob, el hermano de Johnny, y su novia Janet. Él quiere ser policía. En ese momento, la madre de Roger les marca, ya que su hijo aún no llega. Johnny lo vio en el parque comprando helados. Como su mamá se empieza a preocupar, le pide a Jacob que vigile a Johnny. Por otra parte, Gregory tiene un sueño, donde ve a un payaso bailando y a la enfermera Wharton dándole helado. Ella lo levanta, ya que se acerca el día para que pague el alquiler y esta vez le pide 20 litros de helado. Y notamos que ella le está rentando el antiguo local de helados. Y a él le gusta sembrar girasoles de plástico. Tuna va con su grupo de amigos a visitar a su papá, Martin. Y notamos que él tiene una amante llamada Wanda. Para que se vayan, le da dinero a Tuna para que se lo gaste con sus amigos. La policía detiene a Gregory para preguntarle si ha visto a Roger y le piden que si ve algo sospechoso, se comunique con ellos. Le compran un helado, pero vemos que en el carro, aparte de insectos, hay restos humanos. Y al helado le agrega un ojo. Mientras los niños hacen filas para comprar, Wanda se adelanta. Le coquetea a Gregory y le da su dirección para que le lleve helado. Mientras despacha a los demás, vemos que en el congelador tiene un cuerpo. Más tarde, se dirige a la casa de Wanda. Pero al ver el letrero de su puerta, tiene recuerdos donde su doctor le repetía que no hay días tristes, solo días alegres. Él reacciona y ve a Wanda esperándolo. Pero decide irse. Acompañan a Heather a su casa y de regreso, a Paul se le antoja un helado. Y escucha el camión de los helados a lo lejos y va al lugar solo. Al llegar, encuentra al heladero bailando. Por alguna razón, Paul se asusta y ya no quiere su helado. Empiezan a hablar y se dan cuenta que tienen gustos parecidos. Así que le regalarán un helado. Y vemos que el cuerpo que tiene en el congelador es el del barrendero. Siguen conversando y cada vez tienen más cosas en común. Después de darle su helado, se le cae una lanza con sangre. Tuna llega al lugar y ve que el heladero sube el cuerpo de Paul al camión. Este logra verlo. Le ofrece un helado gratis. Como no se acerca, solo le dice que Paul se puso mal y lo llevarán al hospital. Tuna escapa y el heladero lo amenaza por matar a toda su familia si dice algo. Tuna se esconde y allí encuentra a Roger, el cual está asustado porque vio como el heladero mató al barrendero. Tuna lo acompañará a su casa y luego le contará todo a su papá. Cuando llega a su casa, deja sus zapatos en la entrada. Sus padres están discutiendo y no le hacen caso. Solo lo mandan a su habitación y desde su ventana ve que el heladero lo vigila. Al día siguiente, irá de compras con su mamá y ve que sus zapatos están llenos de helado. En el supermercado, mientras Tuna tomaba unas cosas, el heladero se acerca y lo saluda. Pero cuando se iba, se acuerda de Tuna y va tras él. Logra escapar y se esconde en la zona refrigerada. Su madre va a buscarlo y le menciona las amenazas que le hizo el heladero y que también mató a Paul. La policía llega a la antigua heladería y le muestran a Gregory la orden de cateo. Entran al lugar y empiezan a destruir las cosas y le tiran su helado. Gregory solo toma la foto de su ídolo, que es el heladero del inicio. La policía no encuentra pruebas que lo hagan ver sospechoso y solo se disculpan por los daños. La enfermera Wharton sale en su defensa, revelando que es su tutora. Los policías lo dejan tranquilo, pero mandan a que lo vigilen. Gregory entra y abre una pared donde tiene a Paul. Lo tranquiliza diciéndole que no le hará daño y le regala un helado. Los pequeños se reúnen al oír el sonido del camión de helados, en vez de emocionarse, se asustan. Se dan cuenta que la policía dejó libre al heladero, así que ellos mismos planearán cómo exponerlo. Y buscarán una cámara para fotografiarlo mientras comete un crimen y se la darán a la policía. Johnny conseguirá la cámara y en la noche se juntan para buscar al heladero. Logran encontrarlo y lo siguen hasta un cementerio y ven que baja una bolsa negra. Pero no se dan cuenta que los policías también lo vigilan. Siguen a Gregory, pero ven que solo fue al cementerio a visitar la tumba de su ídolo. Y en la bolsa negra solo lleva helados y se va. Los pequeños se acercan, observan la tumba y van tras él. Gregory llega hasta la casa de Wanda y la ve desde la ventana. Como está con algo de peso, Tuna se queda atrás, así que Johnny irá a buscarlo. Heather entra al camión de helados y empieza a tomar las fotos. Gregory regresa al camión y se va. Johnny se asusta al ver un carro y les dispara un cohete, pero eran los policías. Les cuentan que el heladero secuestró a Heather, así que mandan a un oficial a su casa. El cura lo atiende y sube para ver si está Heather y allí la encuentra durmiendo. Pero ella solo estaba actuando. Le informan a los policías que Heather está en casa. Regañan a los chicos y les piden que dejen de jugar con eso. Al día siguiente van a revelar las fotos y dejan el rollo. Mientras tanto, Gregory le regala unos helados a los policías que lo vigilan. El grupito logra reunir el dinero para pagar las fotos. Pero Jacob llega y regaña a Johnny por agarrar su cámara. Y se da cuenta que están revelando las fotos. Gregory observa a Wanda con el papá de Tuna. Cuando él se va, el camión de helados le obstruye el paso. Él se acerca y abre el camión, pero Gregory termina con él. Luego va a la casa de Wanda y ella lo deja pasar. Él le lleva un helado con la cabeza de Martin y también termina con ella. La policía planea investigar a la enfermera Wharton. Jacob rápidamente va por las fotos, ya que algunas son muy íntimas. Janet ve las fotos y se asusta al ver las fotos del camión de helados. Gregory hizo polvo los cuerpos y le revela a Paul que ese es su ingrediente secreto. Y él lo ayuda a preparar más helado. Los policías llegan al hospital mental y ven que tienen girasoles de plástico. Le preguntan al dueño si recuerda a la enfermera Wharton. El doctor les dice que todo mundo la recuerda. Ya que en los momentos más difíciles, les llevaba helados a los pacientes. Y su favorito era Gregory. Gregory Tudor. Los policías revisan el lugar y ven que está en malas condiciones. Los pacientes andan libres, pero luego estos los atacan. Los policías informan lo ocurrido y escapan. Los chicos se encuentran con el heladero y este logra capturar a Tuna. Van en busca de Jacob para que llame a la policía. Como él sabe que no les creerán, planea atrapar al heladero y así logrará conseguir su placa. Así que toma su arma y se van. Gregory le enseña a Paul todo sobre su ídolo. Y notamos que él igual empezó a admirarlo. Llegan al lugar, Jacob baja, Gregory lo escucha y esconde a Paul. Entra a la heladería y ve los cuadros. Después de un rato, Gregory con la ropa de Jacob entra al carro y termina con Janet. Paul observa todo y solo se ríe. Acorrala a los chicos y les hace un show con las cabezas de los policías. Logran escapar. La enfermera sale por los ruidos. Gregory solo les dice que está jugando a las escondidas con unos niños. Los niños llegan a la casa de la enfermera y ésta los deja pasar. Tuna logra liberarse, pero el heladero lo vuelve a capturar. En ese momento, llegan los otros policías y le piden que libere a Tuna. No teniendo otra opción, decide soltarlo. Tuna logra esconderse. La enfermera llama a Gregory y les entrega a los niños. Paul ve a sus amigos asustados y se pone triste. Así que toma la foto del ídolo y con una lámpara se la muestra a Gregory. Así, logra llamar su atención. Él empieza a seguirlo y a imaginarse que su ídolo le regala helados. Paul lo lleva hasta donde prepara los helados. Enciende la máquina de helados y el Megamente cae allí. Y de esta forma, el vendedor de helados muere. Al día siguiente, la policía pone a salvo a los niños. Algún tiempo después, Roger se incorpora al grupo. Tuna bajó de peso y mencionan que Paul quedó mal desde ese día y está recibiendo terapias. Y vemos que él está preparando helados. Terminando así esta historia. ¡Suscríbete al canal!